Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este gorro de adulto, que es mío. Creo que lo mostré en uno de los videos que he hecho de mi colección de gorros. Yo lo uso así, dobladito. Y bueno, le mostré a una de mis clientes y le gustó, así que me ha mandado a hacer un par de gorritos. Como es un gorro que yo ya lo he hecho muchísimas veces, la verdad que no he hecho conversiones, no he hecho nada, porque yo ya he hecho muchos de estos gorros. Me gustan porque me cubren muy bien las orejas, son ideales abrigadores para el invierno, es muy lindo. Y este es el esquema. Gorro de adulto, material dralón de tres hebras, lo voy a hacer en tres tonos, colores varios, va a quedar jaspeado. Y este es el esquema, que es muy simple. Voy a montar 90, 90 puntos en una pretina de uno por uno, tensión 2, 2, 50 hileras rectas. Luego después de hacer la pretina, contador en cero, tejo 50 hileras en jersey y luego vienen las puntitas. Estas son cuatro puntas, estos triángulos de acá, yo le digo gorro anatómico. Son cuatro de estas puntas y cada punta se va a hacer menos dos puntos, cada cuatro hileras por cinco veces. Vamos a ver qué tal nos sale, yo voy a ir grabando como siempre el proceso paso a paso. Este es un video corto, pero como siempre lo hago con mucho, mucho, mucho cariño. Entonces ya nos vemos en la práctica. Observar, como pueden ver aquí, aquí ya he hecho la pretina. Ya no lo he grabado porque muchas veces he grabado pretinas. Si les digo que tiene 50 hileras rectas y bueno, eso la pretina uno por uno en tensión 2. Ahora me toca hacer 50 hileras en tensión 7. Ya cambié a la tensión 7. Coloco acá y empiezo a tejer. Solamente son 50 hileras rectas, entonces yo las voy a tejer rectas. Les cuento que ya no pongo el contador en cero porque si son 50 hileras de pretina y 50 hileras de jersey, entonces en la hilera 100 habré terminado. Otra cosa importante que me había olvidado es que queda tan bonito así jaspeado, no sé si lo logran ver, es porque tiene tres tonos de hidralón o lana industrial. Una hueso, una verde cemento y una beige. De esta manera queda el jaspeado muy bonito. Ya lo van a ver cuando avance un poquito más. Entonces voy a tejer recto hasta la hilera 100 y luego les enseño cómo voy a hacer los triángulos. Siganme hasta el final del video. Bien, les muestro. Aquí ya tejí las 50 hileras en jersey de tensión 7. Entonces el siguiente paso será hacer los triángulos para que este gorro sea anatómico. Lo primero que vamos a hacer, estos triángulos los vamos a repartir por 45 agujas. 10, 20, 30, 40, 45. Todas estas agujas van a quedar acá en trabajo y el resto la sub. Palanca Russell en 1 y solo trabajaré con este triángulo. ¿Qué dice mi teoría? Que voy a disminuir dos puntos cada cuatro hileras hasta llegar a finalizar y generar un triángulo. Entonces disminuyo dos. Estas quedan acá y tejo cuatro carreras. Disminuyo dos puntos, queda uno de borde. Otra vez. Acá sale una oreja, no me gusta, entonces la destojo. Listo. Me quedan tres carreras. Entonces esta vendría a ser la plaza. Disminuyo. Una, dos, tres, cuatro. Es muy sencillo, debo disminuir dos puntos a ambos lados. Trabajo con el transportador de tres, pero va a quedar un puntito de borde. Así que no se preocupe. Cuatro carreras. Una disminución a ambos lados. De esta manera estamos generando los triángulos, que le van a dar forma al gorrito para que sea anatómico. Aquí generó de nuevo. Yo creo que hay un problema con mi antena, porque últimamente me está generando estos problemitas. O puede ser la antena, o puede ser la escobilla. Cuando se les revienta una hebrita como esta, es muy sencillo. No se desesperen. Como el hilo o la lana tiene tres hebras, si se revienta una, simplemente háganle un empalme. Un empalme simple y no pasó nada. Porque al final no es que se han roto tres, solamente se ha roto uno y no se va a ver tosco, no se va a ver mal. Entonces, aquí va una carrera. Aquí va la segunda. La tercera. Y la cuarta. Continuamos. Una, dos, tres, cuatro. Seguimos. Vamos a continuar. Ya me di cuenta cuál es el problema. Les voy a mostrar. Tengo un pequeño aro acá que me alumbra. Ha estado chocando con eso y por eso había traído problemas. Tendré más cuidado. Se había estado enredando la lana con el aro. Y yo echándole la culpa. Pero bueno. Son cositas que pasan. Una, dos, tres, cuatro. Ya estamos llegando al final. Vamos por acá. Una, dos, tres, cuatro. Y miren. Cuando me quedan cinco agujas, porque ya me quedaron solo cinco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí viene el truquito. Ya no disminuyo dos, sino disminuyo uno. Y le doy, en lugar de darle cuatro carreras, le doy dos. Aquí sería mi última disminución y le doy solo una carrera. Listo. Y ya está. Y ya está. El aro me está molestando mucho. Es la misma forma de hacer, la misma técnica, hacerlo paso a paso, menos dos puntos cada cuatro hileras, hasta formar el triángulo. Entonces nos queda así. Voy a realizar los otros tres que me faltan y luego les muestro cómo cosemos este lindo gorrito. Es un video corto, pero espero que me sigan hasta el final del video. Nos vemos. Aquí les muestro. Miren. Aquí está. Una, dos, tres y cuatro. Los cuatro triángulos. Entonces el siguiente paso será que voy a coser, como siempre coso todas mis prendas, agarrando del borde y con puntada invisible. Voy a hacer una pequeña costura acá. Porque si eres seguidor de mi canal, ya sabes que yo adoro esta costura y siempre la hago para casi todas mis prendas. Bueno, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita. Así te va a llegar una notificación cada vez que suba un video nuevo y no te vas a perder ninguno de mis videos. Muy bien. Seguimos así. Miren. Acá. Agarro un antiguo. Luego dos nuevos. Antiguo. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la disminución, agarrábamos con el transportador de tres, montábamos dos y uno quedaba al bordecito? Bueno, ese punto, ese uno, nos va a servir para coser nuestra puntada invisible. Por eso es importante que quede un puntito de borde. Y cuando se junten los dos lados, ahorita van a ver cómo voy. De esta forma. Así. Miren qué bonito queda. Queda como una mini trenza. Como dos trencitas pegadas. Entonces, esa es la forma. Muy sencilla. Cerramos. Cerramos. Y vamos avanzando de esta forma. Listo. Y vamos avanzando de esta forma. Así. Muy bien. Mira. Miren qué bonito queda. Y voy a terminar. Solo voy a terminar este lado. No voy a coser todo el gorro. No quiero que este video sea largo. Más bien que... Al contrario, quería que sea un video muy cortito. Pero quiero terminarlo. Porque quiero explicarles cómo termino los hilos. Cómo hago el acabado cuando llego. Entonces, estoy aquí. Cosiendo hasta el final. Y bueno. Si ven este video un poco opaco. Es porque estoy grabando con otro celular. Lamentablemente me robaron el celular. Y tengo tenido que regresar a grabar con este teléfono. Pero no quería dejar de subir contenido. Así que... Ustedes entenderán. Ya vendrán tiempos mejores para que me compre un mejor celular. Bien. Miren qué lindo quedó. Redondito. Me paso para la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. Y me he unido con este hilo. Vamos a tener dos hilos. El que acabo de coser. Y este hilo que ha sido del inicio del triángulo. Entonces, lo que hago aquí. Simplemente es. Amarrar estos dos. Los amarro muy bien. Y luego. Con la ayuda de la agujita punta roma. Le voy a dar puntadas. Como dándole vuelta. A uno de los hilos. Aquí se me soltó. Entonces, le voy a dar vueltas de esta forma. Y después de haberlo hecho por lo menos por dos o tres centímetros. Recién corto. Quedándome limpio. Miren cómo queda. Tiene que quedar así. Limpio. Sin hilos. Entonces, este trabajo lo voy a hacer por los cuatro triángulos. Tengo que unirlo todo. Y cuando se trate de la pretina. Acá hay un detalle importante. Voy a coserlo de esta forma. Este lado va a ser la cara. Voy a llegar a la mitad. Y después, este lado va a ser la cara. Entonces, yo voy a coser un poquito más. Y luego les muestro cómo voy avanzando. Entonces, quiero que se entienda esto muy bien. Sobre todo el tema de la pretina. Acuérdense que va a ser una pretina volteada. Entonces, esto tiene que ir así. Voy a hacer un poquito de la costura. Esto es de esta forma. Va acá. Y vamos cosiendo así. Miren qué sencillo. Dejando uno. Agarrando los bordes. Voy cosiendo poco a poco. ¿Hasta dónde voy a coser? Hasta la mitad. La mitad de la pretina. Ojo. La mitad de la pretina. Ahorita van a entender por qué. Parece que estuviera cosiéndolo al revés. No. Porque acuérdense que esto va volteado. Voy a llegar a la mitad. Y les voy a mostrar cuál es el siguiente paso. Esto es así. En el tema de jaspeados. Les invito a que hagan todas las combinaciones que se les antoje. No hay un límite para crear. A mí me encanta crear así. Y me encanta que la lana tenga diferentes gamas de colores. Y se ve muy bonito. Parece una lana diferente. Pero es dralón. Es lana industrial. Con tres colores diferentes. Tiene que ser tres colores diferentes para que se vea un buen jaspeado. Bien. Ya llegué a la mitad. Miren. Esta es la mitad. Ahora volteo. Aquí se va a ver la costura. Y me paso por acá. Me paso así. Y coso por acá. Ahora coso por el derecho. Coso por el derecho. De esta forma. Así. Miren que bien se ve. Muy bonito. Y bueno. Voy a terminar la pretina. Nada más. Ya vamos acabando de coser la pretina. Y listo. Llegando acá. Miren. Esto. Va así. Voltea acá. Y cuando yo me ponga el gorro. Va a quedar limpio. Se va a ver bonito. Entonces es importante que hagamos ese truquito. Ahora sí. Yo voy a continuar cosiendo todo el gorro. Y luego les muestro el producto terminado. Ahí nos vemos. Bien. Ya terminé de coser aquí el gorro. Quiero enseñarles esta parte de acá. Se acuerdan que les dije que teníamos que coser. Porque iba doblado. Entonces. Esta parte se ve la costura. Aquí se ve limpio. Hay un doblez. Aquí está la pequeña costura. Esto va a ir doblado así. El gorro. Aquí están las costuras. Como pueden observar. El gorro queda súper redondito. Bien armadito. Ahí está. Muy bien. Y para época de invierno. Ideal para que cubre las orejas. Es un gorro unisec. Tanto para hombre como para mujer. Espero que este video te haya gustado. Muchísimas gracias. Por ver hasta el final mis videos. Ya sabes. Si eres nuevo en el canal. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Si te va a llegar una notificación. Cada vez que cuelgue un video nuevo. Y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Chau chau. Chau. ¡Gracias!